Muy bien chicos, lo que está en el libro es lo mismo que les expliqué en las hojas pasadas. Puede tener cuatro significados, dice. Los primeros dos se significan del verbo estar, o los siguientes dos del verbo ser. Como les dije, significa ser o estar. Acá por ejemplo, she was here yesterday, este was significa su o estaba. Y aquí dice, they were happy in their childhood. Este were significa eran o fueron. ¿Cómo es la estructura? Ahora, en positivo, como les dije, primero va el sujeto, luego el pasado del verbo to be, el was or were, y el complemento. Por ejemplo, el I, he, she, it va con was y el you, we, they con were. Y happy es el complemento en este caso, que significa feliz. En negativo, existen dos opciones para formar el negativo, sin contracción y con contracción. Pero como yo les dije, vamos a trabajar con la contracción, que es wasn't y weren't. Algunos ejemplos dicen, she was not here, you were not here. Pero vamos a utilizar, como les dije, las contracciones. Dice, a continuación vamos a ver la forma, la negativa del pasado del verbo to be, es tan sencillo como añadir no después de was or were. Pero vamos a utilizar en la contracción porque es la manera más sencilla. Por ejemplo, I wasn't in the right place, no estaba en el sitio adecuado. I wasn't hungry, no tenía hambre. I wasn't a bad child, no fui un mal niño. Y en el interrogativo, como les dije, se cambia primero el was or were y luego el sujeto. Y al final el complemento. Was I sad? Was I sad? Was it sad? Were you sad? Were they sad? Muy bien, vamos a ver el primer ejercicio. Vamos a completar con was or were. Muy bien, tenemos el sujeto I. Como bien hemos dicho I, va con was. Was, I was happy. Dice, were, y es una pregunta. Entonces primero va a ir el was or were al primero y luego va el sujeto. Y en este caso el sujeto es you. Por lo tanto, el verbo to be en pasado sería were. In 1979, home consoles, ahí vemos que es plural. Y cuando es plural es were. Para singular utilizamos was y para plural were. The Tetris, The Tetris es un juego. Por lo tanto, es singular. Entonces sería was. The Tetris was an American game. Sega Rally es un nombre. Entonces por lo tanto es singular. Entonces sería was. Sega Rally was a racing game. La siguiente dice, who your first teacher? Están preguntando por tu primer maestro. Es en singular, por lo tanto sería was. Who was your first teacher? Siguiente, when your last birthday? Parecido al anterior. Was. ¿Cuándo fue tu último cumpleaños? What your favorite subjects last year? En este caso estamos hablando en plural. Entonces sería were. ¿Cuáles fueron tus materias favoritas el año pasado? Were you at 8 o'clock this morning? En este caso te está dando el sujeto you. Y el you va con were. ¿Dónde estabas a las 8 de la noche? A las 8 en punto de esta mañana, perdón. Y la última dice Alice, my best friends. Alice es nombre de mujer. Sería como she. Entonces sería was. Alice was my best friends. En este caso sería friend nada más. Porque está hablando de una persona. Esa es ese que es la morra. Siguiente ejercicio dice. Complete the following sentences with was where. Seguimos con was where. He. ¿He con qué va? Was a quiet baby. He was sleeping the whole night. Era un bebé tranquilo. Estuvo durmiendo toda la noche. They. They es plural. They va con were. They were at the swimming pool this morning. George and Alice. Están hablando de dos personas. Entonces sería plural. Sería were. George and Alice. Were at the movies yesterday. The windows. Plural también. Entonces sería were. Luego tenemos Tom. Es solo una persona. Es como si fuera un he. Entonces sería was. Tenemos Tom was really tired on Monday. Siguiente dice. The babies. Plural. Plural sería were. The babies were sick yesterday. Are you happier today? You. Va con were. You were really serious yesterday. The tax I paid for my car. The tax. En este caso es singular. Se refiere al impuesto. Fue muy alto. La penúltima dice. Es una pregunta. Yesterday, Thursday. Están preguntando de un día. ¿Qué significa el jueves? Entonces es singular. Por un día sería. Was yesterday, Thursday. Fue ayer jueves. No, it wasn't. Pero acá tenemos otra clave. Por ejemplo. La respuesta está con wasn't. Entonces la prepa. Si la respuesta es wasn't. Debió ser la pregunta con was. Were you a good student when you. You. Va con were. Muy bien. Eso fueron algunos ejercicios del was and were. Cuando vean el video. Ahí en las. Voy a dejar un link. Para que hagan algunos ejercicios en casa. Y los puedan resolver. Para. De forma de práctica. Muy bien. Luego tenemos aquí. Algunas frases útiles. Dentro. Del salón de clase. Y de parte del alumno. Muy bien. Aquí tenemos. Raise your hand. Levanten las manos. Look at that chalkboard. Miren al pizarrón. Look at the photo. Mirenla la foto. Pass the homework. Pásenme la tarea. Repeat please. Repitan por favor. Take out a pencil. Saquen un lápiz. How do you say? ¿Cómo se dice? Slowly please. Despacio por favor. Y what does mean? ¿Qué quiere decir? Y las últimas que vienen de parte del alumno. Coming from the student. Can I go to the bathroom? Puedo ir al baño. Can I drink water? Puedo tomar agua. Repeat please. Repitan por favor. Y how do you say? ¿Cómo se dice? Estas son frases que utilizamos dentro de la clase. Muy bien chicos. Y para terminar con el taller de inglés, vamos a ver un vocabulario. Esto no está en su libro, así que ustedes lo tienen que anotar en sus cuadernos para que lo tengan en la mano y puedan estudiarlo para el examen. Muy bien. Muy bien, ¿qué vamos a tratar en este vocabulario? ¿Cómo se dice? 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 ¿Cómo se dice?